Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me pongan compañeros otra vez acá en esto, que es el juego gratis de P-Games de esta semana. Esta semana están regalando el Super Meat Boy Forever. Y ustedes miran, pero pará Kevin, en el video pasado, la semana pasada, dijiste que iban a regalar 3 Fallout. Bueno, no sé qué carajo pasó, iban a regalarlos. El tema es que no sé qué carajo pasó, en el medio lo cambié y dije, no, no, vamos a regalar ellos, vamos a regalar el Super Meat Boy Forever. Y dije, ah, qué bien, acabo de hacer un video totalmente al pedo, encima pasó dos días después de que yo subí el video, por ahí. Así que, bueno, nada, no van a regalar eso, o sea, lo van a regalar más adelante, es lo que tengo entendido, porque alcancé a leer algo. Lo que alcancé a leer es eso, que lo van a regalar más adelante, no dijeron cuándo, pero lo van a regalar. Así que, bueno, esta semana están regalando el Super Meat Boy Forever. Y la semana que viene, si mantienen la palabra, van a regalar el Aerial Night Never Shield. Así que vamos a ver qué nos ofrece el Super Meat Boy Forever, que vale 4 dólares y tiene logros. 36 logros, que están en inglés, por supuesto, y nada más. Así que nada, esta semana, Super Meat Boy Forever. Y la semana que viene, si mantienen su palabra y no cambian, el Aerial Night Never Shield. Como siempre, dejadme en los comentarios si el juego que están regalando esta semana vale la pena, si lo recomendás o no. Y nos estamos viendo en la próxima. Chau, cracks.